Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más sobre mis películas favoritas En esta ocasión les quiero hablar de la película Gake no Ueno Ponjo Y bueno, si vamos acá a Wikipedia, bueno, como sabemos, como yo ya les dije, esta es una película de anime llamada Como yo ya dije, Gake no Ueno Ponjo, como sabemos literalmente traducido desde el japonés Ponjo en el acantilado Y bueno, recordemos que en España también se conoce como Ponjo en el acantilado Mientras que acá en Hispanoamérica se llama Ponjo y el secreto de la sirenita Y se llama a veces simplemente Ponjo y bueno, como yo ya dije, bueno, es una película de animación japonesa del año 1008 Estuvo escrita y dirigida por el legendario Ayao Miyazaki Y bueno, y la octava producción que fue dirigida tanto por Miyazaki como por Estudio Ghibli La decimoséptima al estudio y bueno, como sabemos está basado en un cuento de hadas llamado La Sirenita Del escritor Hans Christian Anderser Y bueno, como todos sabemos, esta película precisamente Gake no Ueno Ponjo Cuenta la historia de un pez rojo ficticio llamado Ponjo Que como sabemos es un pez con cara de niña Y además ella sueña con convertirse en una niña humana precisamente Y bueno, también decirles que poco a poco entabla una amistad con un pequeño niño llamado Suzuki Y bueno, recordemos que la versión latinoamericana se llama simplemente Sosuke Pero Suzuki se le dicen en España y también se llama en el idioma También se llama así en el idioma original, o sea, japonés Bueno, esta película, bueno, la música fue hecha por Joe Isaiji Y el mismo que ha compuesto varias de las películas El mismo que ha compuesto la banda sonora de otras grandes películas de Estudio Ghibli Con a Jaume Yasaki, tales como La Princesa Mononoke El viaje de Chihiro El castillo ambulante Bueno, entre muchas otras y bueno Como sabemos la fotografía estuvo a cargo de Atsushi Okui Takeshi Seiyama fue el encargado del montaje Y bueno Tocho Suzuki y Koji Hoshino fueron los encargados de la producción Y bueno Bueno, como sabemos su productora es obviamente Estudio Ghibli Y además por otro lado Walt Disney Home Entertainment O sea, a través de su marca Buenavista Home Entertainment Fue el encargado de la distribución junto con la empresa Toho Otra, una productora de cine japonesa también de Toki Y bueno Bueno, como sabemos su estreno fue en el año 1008 Y es de tipo animación infantil y fantasía Tiene una duración de 103 minutos Y su clasificación dice que es apta para todo público Y bueno Bueno Bueno, esta película Bueno Bueno, quería decirles también que esta película Yo la tengo ahora en Blu-ray De hecho De hecho la tengo en Blu-ray De hecho Es muy buena Me encantó demasiado cuando la vi en ese momento Y bueno Y también mi amiga Amapola es fanática también de esta película Y de hecho Estoy pensando en volver a verla En esta ocasión con ella Para poder mostrársela Y bueno Y también mi hijado Martín lo mismo También es fanático de esta película Y bueno Y también Quiero decirles que Me gustaría también algún día tener Juguetes coleccionables De Ponches Bueno Y también quiero tener juguetes coleccionables De De los personajes de Estudio Ghibli Que bueno Que Estudio Ghibli también es mi favorito Y bueno Bueno Esa ha sido mi reseña de esta película Gake no Ueno Ponjo Y bueno Y con esto me despido Adiós Camifuera Chao